¡Ojete! Vale, vamos a hacer Tartarus. Hoy sí, de verdad, de la buena. En serio, al 100%. Y cuando digo al 100% quiero decir vamos hasta el grupo este de bloques que teníamos que hacer y eso. Pues, es que sin más, vamos a volver a recuperar el grupo que teníamos antes. Entonces, chiquillo, no se quede Aragaki. Sí, no hagas cosas con Aragaki. Pero mientras ven con Aragaki. Y con no osa nada. Y tú, con no Junpei tampoco. Recuperemos el grupo. Cambié el grupo porque había que subir niveles gratis porque conseguimos un reloj y eso. Pero ahora volvemos a como estábamos. No ha cambiado nada. El chándal es el mismo y he cumplido alguna misión aparentemente. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Puede? Ah, mira, he abierto tesoros. Guay. Buen huevo. Eso es todo. ¿No me das? ¿He matado todas las personas que tenía que haber matado? ¿He abierto todos los cofres que tenía que haber abierto? ¿O es que las siguientes misiones de ese tipo me las das después de que hagamos el jefe? Bueno, ya veremos. Pues eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Vamos a la planta 99. Creo que no se me olvida nada. No había que recuperar ni tomar refrescos. Vámonos. Creo, no lo sé. Pero hoy hay que darse prisa. No tenía que hacer ninguna fusión, ¿verdad? No me dejé nada pendiente. Simplemente matar y eso. Pero por lo menos hoy me lo tomaré con más calma ya que corte antes de terminar Tartarus, cosa que nunca hago. Viene una planta a la que tenemos ahí. Tenemos que buscar a gente inocente. Por cierto, no está mal tu lanza. No me había fijado. Es bonita. Bueno, los cofres los cogimos porque solamente hay dos cofres en este bloque. Bueno, solo había dos cofres. Me siento engañado. Vámonos. El perro quiere beber bebidas carbonatadas, lo cual no sé si es bueno o malo para su salud. Pero es que no tiene... ¿Quieres un huevo? Porra, hasta ahora todos los PE... Vale, perro, eres preciado igual que el huevo, pero por ahora aprecio más el huevo. Cuando tengamos más PE te lo doy. Vaya, tengo unas cuantas cosas que recuperan bastante. Las espinacas le cuernan a todo el mundo también. Tómate un curry. Tómate dos... No tengo dos curries. Tómate un rape. ¿Ves? Qué bien. Alá, ya tenemos perro. Vámonos. Ahora sí, a farmear. Por fin hemos llegado a la... Centésima planta. Es una locura, pero todavía ni se ha visto al final. En fin, tampoco es que corra prisa, así que vayamos a nuestro ritmo. Yo pensaba... Que la planta número 100 estaba en el siguiente grupo de plantas, pero se ve que no. El siguiente grupo de plantas me gusta más. Esta es un poco... Un poco liosa. Tampoco mucho, pero un poco. Chicle espiritual. Uf, vale. Esperaba que iba a salir el reloj y digo otra vez no. Quiero subir a estos. Pero sí, hagamos combates y esas cosas. Tú eres probablemente nuevo. Probablemente te afecta el fuego. ¿Puede que no? Ah. Pues se han acabado mis ideas. Ah, sí. Subimos... A Eligor. Ya no me hace falta llevar a Eligor. Voy a probar de todas formas Kouga. Tampoco. Obviamente los ataques mágicos te quitan más que los físicos. ¿Zionga? Oh, Zionga. Vale. Buen trabajo, chiquillo. Además vemos tu pose del final, que creo que no lo hemos visto aún. Solamente ha hecho críticos el perro. ¿Sabéis qué quiere decir eso, no? Este grupo de plantas van a ser las plantas del chiquillo. Por eso estoy llevando a este grupo. Vale, no quiero a Reina Meth porque ya la tengo. Futuras visitas a Tartarus, no voy a coger las arcanas de coger dos cartas. Porque a veces hay cosas que no quiero. Y el hecho de poder coger dos cartas, aunque parece bueno de a priori, me obliga a coger personas que no quiero y luego tengo que entrar al menú para echarlas y me da pereza. Prefiero ir poco a poco. Tenemos una segunda zona, ¿quieres que alguien...? No, 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 no. Ya sé lo que significa esto. No confío en nadie. Es que todas las veces pasa lo mismo. Ya verás cómo hay una puerta en este piso. Es que no falla, es matemático. Primer enemigo que matas, ¿eh? ¿Quieres que alguien avance? Mira, prefiero ir normal todos juntos de la mano caminando hacia el señor. Por si acaso. Es que son muchas veces ya en las que he tenido que hacer las puertas con tres personas. ¿Ves? Aquí no había nadie. De hecho, este piso era una chumina. Sin nada, pero por si acaso. No me fío de nadie. Ni idea. Ni idea y fuego. Ok, pues fuego. Por si acaso. Ahora. Me voy a arriesgar y voy a decir que el chiquillo tiene la debilidad del otro personaje. Del otro enemigo. Podría ser luz. No va a ser luz. Aunque no le ha sentado bien tampoco. Tengo cio con alguien por probar la otra probabilidad. Era cio. Tenía que haber... Tenía que haber confiado en el poder innato del chiquillo. Creo que lo cuentan como rayo antes que como luz. Vale, experiencia y dinero. No veo por qué no. Tenía que farmear algo en Tartarus, ¿verdad? En los primeros pisos. Si nos sobra tiempo... Anda, mira. Rescata a la gente ya. Guay. Pensaba que estarían más arriba. Date una persona, por favor. Rescátamola enseguida. Si nos sobra tiempo, tenemos que volver a los primeros pisos a farmear lo que quiera hacer que sea. Estoy segura que había alguien por aquí y eso. Entiendo eso de que nos han hecho armas personalizadas, pero... Lo de poner el logotipo de SES al hacha es un poco pasarse, ¿no? Sin giro, pero vale. El enemigo fuerte a lo mejor debería matarlo también. Es que también necesitaba algo. No solamente necesito recolectar algo para el tío este que quería comer cosas raras. También necesitábamos algo para la misión de conseguir el ungüento ese raro de la farmacia. Para lo cual había que cambiar un objeto en la tía esta que te intercambia objetos y crea armas y eso. En la anticuaria. Y no me acuerdo qué objeto necesitaba para ello. Pero lo más probable es que sea matando enemigos raros. O sea, de estos fuertes. Así que a veces me enfrentaré a alguno. A ti ya nos hemos enfrentado, pero bueno, anda, mira. Tengo Maiga directamente. ¿Tengo alguna alternativa mejor? Maiga, pero no contigo. Con un Black Frost. Ah, espera, espera, espera. No por nada, pero... ¿Nadie tiene corazón? Ah, vale, pues entonces que os vaya andando. No hace falta que os suba. Tengo que hacerme las personas de los corazones definitivamente. Para subirlas. Eso cuanto antes lo haga mejor. Dejarlo pa' luego es peor. Es más cansado. Oye, ¿no te hemos derribado? Creo que... Creo que debía haber entrado con algún estado alterado por haber atacado por sorpresa. Y por ello... ¿No se ha caído? Bueno, qué más da. Le pegamos y ya. Hijo de perrilla. Vale, a veces se cura. Pégale normal. No, no resiste. De todas formas, esto le va a hacer pupa. Nuestro Black Frost sigue siendo bastante Black Frost. Podría intentar hacerle mudo, pero nunca funciona. Así que nada. Buen chico. Me encantan todas las animaciones del perrete nuevas que le han puesto. Uh, cofre. Vale, ¿sabes qué? Este piso es posible que sea solamente de enemigos fuertes. Y el juego quiere que utilice la mecánica esa de... ...esconderme. Que puedo utilizar con fuca. Pero cuesta puntos. Y yo no gasto de eso. Prefiero esquivar. Ah, esta vez son las personas desaparecidas. Hay que darle un tratamiento cuanto antes. Volver a la entrada de un tratamiento. ¿De qué? Parece no estar mal. De hecho, aquí parece estar bastante bien. Eh, que lo haga otro. Que lo haga el robot. Buen robot. Gracias por la paciencia. Ya me encargo de esto. No te preocupes. Estarán todos salvos en la entrada hasta que decidas... ...terminar por esta noche. Si encuentras a más personas desaparecidas, ...drescarlas cuanto antes. Menos mal... ...que la hora oscura no dura literalmente una hora. Porque si no... Esto no lo termina. Vamos, macho. Las visitas a Tartaruscades se alargan más. Bueno... No, no necesito que ayuda. Quiero... ...recordar cómo se mira. Lo he olvidado. No. Ajá. ¿Por dónde no he ido? Ah, vale. No sé orientarme. Buenos días, caballero. No me peques mientras cojo el objeto. Gracias. Aún así no iba a no coger el objeto. Prefiero pelear... ...por sorpresa... ...que no coger un objeto. Vamos. Antes muerto. Otra vez lo mismo. Los enemigos están haciendo cosas raras. Ten cuidado, por favor. Ah, sí. ¿Queréis decir que ahora es el piso 102? ¿Y me vais a poner otro tutorial? Ya lo creo que sí. Esa sombra tiene algo que no me cuadra. Sí, tiene un efecto amarillo encima de la cabeza. Puede o puede que no esté borracha. O algo así. Está 100% borracha. Parece que le cuesta dar bien como si estuviera borracha. No pensaba que fueres a utilizar el término de verdad, pero vale. No me acordaba. Los enemigos confusos hacen tonterías. Se mueven con actitud, son maldados a fallar. Con lo cual son perfectos para atacarlos por sorpresa. Pero también podemos no atacarles. Qué concepto. Gracias, tutorial. Pero sí, a partir de ahora... Y creo que hay un tercer estado alterado que pueden tener los enemigos. Porque sí, de manera innata en Tartarus. Y también me van a tutorializar ello. Pero realmente dentro del combate vienen con estado alterado y ya está. Pero no cambian nada. Joder, cómo me atasco con los puñeteros raíles esos. Bueno, pues nada, peleamos. Oh no, mi defensa. No hemos peleado contra vosotros. Diría viento. Pero estamos en los pisos en los que la gente les afecta el chiquillo. Y el chiquillo no tiene viento, pero quién sabe. A lo mejor sois diferentes, ¿no? No son diferentes. Seguramente les afecte luz, entonces. Hay que contar con que el chiquillo... ...domina estos pisos. Uy. Pues no, tampoco es luz. Interesante. A lo mejor es corte. ¿Quién sabe? Nunca sabremos lo que le afecta a estos. Podría haberlos analizado, pero no lo he hecho. Ah, qué raro. Chiquillo, estos pisos no eran para ti. ¿Qué hacen estos que no son débiles a tus ataques? ¿Qué clase de introducciones está? ¿Eh? Qué pisos más pequeños, ¿no? Vámonos. Puerta. Ahora sí, pero aún así no me fiaba. Que nadie se vaya a explorar por su cuenta. Esto es importante. Porras, me van a atacar. Pero necesitaba el objeto. Quiero ese objeto. No voy a no coger ese objeto. Mano poderosa está haciendo nada. Fuego. ¿Pudiera ser? No, no puede ser. Son pisos para el chiquillo. Seguramente sea rayo. Ahora le echo pupita. Eh, por si acaso hagamos un meico. Lo que necesitas para la misión de Elisa está entre el piso 93 y 118. Topaz y turquesa. Creo que he conseguido algún topaz y alguna turquesa. ¿Puede? Chiquillo, necesitas algún ataque en grupo, ¿eh? No me gusta esto de que tengas ataques individuales nada más. Así no se muere la gente. ¿Ves? Así sí se muere la gente. Buen Shinjiro. Contaré contigo para el futuro. Y no con el chiquillo. Necesitas ataques en área. Es lo que necesitas, chiquillo. Pero bueno, hagamos una puerta. Tenemos muchas teurgias. Esto será fácil. Tenemos pocos pees, pero después del jefe nos vemos unos refrescos para celebrarlo. No podemos evitar la batalla. Continuar, continuar. Alturron, dice Shinjiro. Podría superdobarme con el oráculo. Eh, un día es un día. Para el siguiente jefe a lo mejor lo recuperamos. Contra ti no nos hemos enfrentado todavía que sepamos, ¿no? Yo me encargo del hielo. No es hielo, pero es Black Frost siempre. Hace poquita. Perro, tú encárgate del... Fuego, interrogación. ¿Por qué no estoy haciendo las teurgias? ¿Qué estoy haciendo buscando elementos ni buscando chiquillo? No sé si hemos visto tu teurgia. Por él. Creo que no la hemos visto aún. Buenas lanzas de luz. Aunque he visto mejores ataques de luz y es caguya lo que lo tenía. Y tú no tienes teurgia, pero tienes... puños. Buen puño. ¿Ves qué bien? No hace falta saber las debilidades cuando tienes chetos. Uh, hablando de chetos. Esto lo quiero definitivamente. La resistencia, agilidad y suerte a las personas que tengas aumentará en dos puntos. ¿Eso quiere decir Black Frost? Eso quiere decir Black Frost. Y la próxima que te voy a decir es una... Nope. Dinero. El chiquillo se cree caguya. Caguya está cheta. De hecho, también estaba como DLC en este juego. Y también tiene su habilidad cheta. Esa de las lanzas... No, no. Las flechas de luz. Pero que se llama de otra manera. No me acuerdo qué nombre tenía exactamente. Pero básicamente era una nueva lluvia de flechas de luz. Ese ataque es que en el Persona 5 estaba rotísimo. Y aquí también, pero hay otras combinaciones a lo mejor más chetas. Pero siempre es un buen ataque. Y siempre mola caguya. Malakita. Y cosa rara. Es que en el Persona 5 además había mucha gente que le afectaba la luz, macho. Era mucho caguya. Mucho tiempo usándolo. Vale. Uh, hay un enemigo raro. Eso es bueno. Uno. Signing Arrows. Te voy a decir que sí porque no me acuerdo. Pero vale. Ahí no nos hemos tomado refrescos. Pero bueno, aún tenemos chetos. oscuridad. Y no se sabe. Puede que no les afecte nada. Pero por otra parte, oscuridad. Si se mueren, es como si les afectara. Me encanta el perro saltando en los ataques combinados. Pero siempre. Tío, ¿por qué quieres darme templanza? No quiero templanza. Nadie quiere templanza. No va a hacer nada más. Además es que va a ocurrir durante todo lo... Durante todo Tartarus hoy me va a intentar dar templanza. Es que no falla. Si hay una carta que no quiero que me den es la que me va a intentar dar más veces. Es matemático. Siempre me pasa. Es como, eh, mira, me gustaría encontrar esta o esta. Mira, pues esas no te las voy a dar nunca. En su lugar, toma esta otra que es una castaña pilonga. Y me la va a intentar dar varias veces seguidas. Y así, y así, y así. Hasta el fin de los tiempos. Es posible que acabemos el día y no me haya dado otra cosa que no sea esa carta. Supongo que te has fijado en los minerales que hay desperdigados. Sí. En teoría hay varios tipos, no más raros que otros. Los raros emiten un brillo azul. ¿Te refieres a las manos esas extrañas? Si los rompes sueltan fragmentos que puc curar. Eso sí que vale la pena. Eso ya lo sé. ¿Por qué me estás explicando esto ahora? ¿No has visto toda... Si siempre lo rompo. ¿A quién crees que le estás diciendo de eso? Si eso lo inventé yo. Lo de romper todas las cosas. Buen diálogo, Fuka. Una cosa, el piso lo tenemos analizado porque... cosas de la puerta de antes. Así que... Ah, por lo interesante. Estos enemigos normales no son muy interesantes. Estos cofres, sin embargo... ¡Eh! Estoy en casa. Estoy en casa. Desaparece. Gracias. Me encanta que los cofres sean magia. Lo siento. Estoy en casa también. No te está permitido atacarme, enemigo. que venías a por mí. Maravilloso. Buen trabajo. ¡Uh! Jefe. Vale. Aún tenemos algunos chetos. Más de tanto, enemigo poderoso, etcétera. Tener cuidado si veis qué tal. Si veis que estáis cansados, sí. Debería tomarme refrescos. Siento la presencia de alguien más arriba. Veo una planta que no hemos llegado aún. Lo de siempre, lo de siempre, lo de siempre. Piso 105. Digo que no voy a rusear estos pisos, pero aún así no voy a pelear contra todos los enemigos normales que me vaya encontrando. Hay que... ahorrar los refrescos. Tengo gotas espirituales. Tómate unas goticas. Tú también. ¡Bien! Este refresco es especial, no es de los de siempre. Bueno, toma refrescos. Refrescos al perro. Y a veces uso cosas sin querer. Ken, toma unas espinacas que tienes que crecer. Y tú también, perro. Y otro pez. Y otro pescado. ¡Hala! Sin giro, ¿ves? No quiere comer porque no gasta de eso. Tiene los pez de adorno. Podemos usar también el reloj. ¡Nunca! Lo que sí que hay que guardar son los fragmentos extraños y misteriosos. ¡Ale! Continuemos. El reloj solamente se usa cuando no nos queden refrescos. O a veces porque me canse de gastar tanto refresco y tener que hacer tanto click. Sí, pero hoy estamos frescos todavía. Acabamos de llegar. Haremos entrada Tartarus en la mitad. Vamos. Estamos relajados lo suficiente como para poder bebernos 10.000 millones de litros de Coca-Cola y cosas por el estilo como cuando éramos adolescentes de verdad. Siento la presencia de alguien más arriba porque me lo repites cada vez. Vamos al turrón. Buen perro. Muerde. No como cuando te dije que hiciera esa estrega. Me encanta también que le hayan puesto un traje decente al puñetero perro, macho. El traje ese blanquito con las alas. Vale que han conservado las alas pero el negro y el rojo le quedan mucho mejor al perrete. Parecía que llevaba una especie de pijama barra una especie de pañal raro el perro con el traje normal y es raro. Siempre se me hizo raro. En otras palabras el rey y yo. Lo que quiero decir con todo esto es jiji jojo básicamente. ¿Ves que bien? Hostia, yo no he congelado que chetos. Pero sigamos con la broma porque no hemos visto este ataque del perrete. Ale. Buen chico con sus dos teurgias. No está mal pero esperaba que lo hubieras quitado más. Puede que resista. ¿A los perros crees que les gusta que le visten? No lo creo. Tienen ya pelaje. No. No lo sé pero no lo creo. Esto es crítico garantizado. O sea que ¿por qué no hacerlo? Y aún así no se termina de morir. Míralo. No le afectaba ni hielo ni oscuridad. Por eso no lo hemos quitado tanto. Es posible que seas débil a físico. Pues continúa con tu broma. Míralo. ¿Qué folla? Ala. Está hecho. Muchos niveles es mucho bueno. A los gatos definitivamente no le gusta que hagas nada con ellos. Intentas hacer algo con un gato y te mira raro y se va. Bien. Hemos liquidado a un enemigo difícil. Has ido a evitar que hacer tus instrucciones polleces. ¿Yo? He dicho utilizar todas las teurgias. Tampoco es que te haga falta mucho ¿sabes? Claro que sí. No mucho. Ha sido cosa tuya. Ahora no te tomes muchas libertades luego. Chiquillo. Que me la lías. Claro que sí. Ha sido increíble. El niño tiene que dar órdenes periciales para que el equipo actúe como es debido. He dicho usar chetos. Habéis usado chetos y ya está. Tampoco de nuevo. Uy, perdón. Lo he dicho sin pensar. Siempre me he sentido así y así quería decírtelo. Bien. Bueno, sigamos el ritmo. ¿Necesitas mi ayuda? No, quiero mirar el mapa pero por algún motivo de una semana a otra se me olvidan los botones. Pero tenemos cofres. Ok. Magia 2. Eso quiere decir Black Frost. Uh, medias aislantes. Luego se lo ponemos solamente a espatillas. Luego se lo ponemos a alguien. Oye, Shinjiro. ¿Cómo es que has cobrado? Porque he utilizado muchas técnicas tuyas hace un rato, ¿sabes? Y solamente miro tu PE. Y no he mirado tu vida. Cúrate, por Dios. Ya está. Todos bien. Continuemos. No hace falta ni salir a guardar. Aunque podrían haber habido dos jefes seguidos. Todavía falta un poco pero excepto un enemigo de los fuertes. Vale. Creo que este podría ser el último bloque. Peleamos contra alguien normal. Estos enemigos a lo mejor deberían haber cambiado y ahora ser débiles a Shinjiro si todo sigue el orden hasta ahora. Así que posiblemente corte. No. Claro que ser débiles a Shinjiro es ser débiles críticos y Shinjiro hace muchos críticos. Puede que no sean realmente débiles a nada. Oye chiquillo tu arma no es de corte es de punzadas. Aunque claramente estás utilizando la lanza para cortar en lugar de para empalar pero bueno y tu golpe y tu hacha cuenta como puños todos locos. Entonces ¿para qué usas el hacha? No sabía que los ataques de Shinji contaban como puños. Eres un puñetero hacha. La lanza del niño pincha ya pero sin embargo hace ataques lateralmente por lo tanto de corte no de pinchar y Shinjiro de alguna forma les pega con el canto del hacha todos locos. ¿Quieres aprender curación rápida? He pensado que no pero buen intento Blackfrost. Resistir luz es tentador pero no es hacer más daño. Ya veremos. De todas formas calla Blackfrost y tómate eh no ¿Dónde está mi cosa esa de técnicamente es un objeto desechable no es una carta aunque parezca una carta. Tenemos inciensos tómate un par de inciensos copón. Sabes que quieres luego como te usaremos en las fusiones todos estos chetos buenos serán. Qué poca suerte tienes pero bueno Ale De todas formas seguro que tiene que haber algún bucle infinito como pensé el otro día. No sé de qué estáis hablando pero vale gracias equipo. Y yo también Cuarzo Negro creo que esto era lo que necesitaba para alguna cosa de Elizabeth puede puede que no puede que sí peleemos vale rayo y no lo llegamos a descubrir puede que puños aunque tienen mano de Dios tienen mano de Dios como pueden tener estos mamarrachos mano de Dios o no ¿Sabes qué? No voy a pensar Me he girado Lo he visto ahí y digo ¿Por qué no? ¿Por qué no debería hacerlo? Son manos pero son de Dios yo creo que no ¿Por qué estoy haciendo maica si no le afecta a los que quiero descubrir su debilidad que más da? El perro es demasiado rápido No vas a poder atacar sin giro Y creo puede o puede que no estos pisos sean los tuyos entre comillas de decir eres el nuevo invitado a la fiesta ¡Hala! ¿Qué fallo? No Estoy en casa No estoy en casa Sí estoy en casa No quería pelear En un enemigo rojo a lo mejor tendría que pelear contra enemigos rojos Ya teníamos chaquetas ridículas Se la pusimos a Junpei Chiquillo no me pidas llevar armaduras ridículas ¿Te parece bien si usas armadura nueva? Aunque ahora no me quede bien seguro que alarga Sí Es una chaqueta ridícula Se llama chaqueta ridícula No está diseñada para que te quede bien Para ti, chiquillo Vale Por pedir Paso de ese enemigo en particular Hace mucho que no vemos una puerta Tiene que abrir una próximamente Así que nada de explorar ¿En serio estos pisos son tan pequeños? ¿De verdad? Jope He hecho un poco de menos los pisos con un poco de chicha Percibo señal Distintas a las sombras en esta planta Puerta 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 Posiblemente Puerta El minimapa no me muestra nada pero puede que Puerta El plan El plan El plan es no hacer nada ¿Dónde está la puerta? Me la están escondiendo Hay pocos enemigos ¿Es eso a lo que se refería Fuca? Banda de vida ¿Qué hace? No está mal Más vida puede ser bueno a lo mejor para alguien que cure B.A. Seyukari Siempre es bueno que no se nos mueran los magos blancos ¿Será un tutorial? Estabas anticipando Estaba anticipando un tutorial ¿Será mamona? ¡Ah! ¡Y un enemigo! Piso ciento no sé cuánto llamamos Pero se comporta de forma extraña Date media vuelta por el momento ¿Era por eso por lo que me habías avisado que había algo extraño aquí? Yo estaba buscando la puerta No sé por qué pero parece que hemos intimidado a esa sombra Pues bien Los enemigos que sufren miedo intentarán huir cuando te vean Estos enemigos se quedan paralizados de terror cuando hagas un dato visual con ellos pero y serán presas del pánico y te atacarán si le das la espalda Si le das la espalda vienen y te atacan Pero si corro pasan de mí Así que Pero no dejan la guardia ¿Podrán atacarte si pierdes? Sí, sí, sí Guayba Mira cómo le doy la espalda Está viniendo por mí pero ¿Y qué? De nuevo Estas sombras lo único que cambia es cómo actúan aquí en la torre No dentro del combate Así que combatir contra ella es opcional Pero bueno venga ¿Por qué no? Un día es un día No corras Lo malo es que Caro Como está huyendo Por amor de Dios Espérate Ahora no sé dónde está Necesito correr rápido para poder hacer el ataque este garantizado No, gracias ¿Lo ves cómo no tenía que haber peleado contra ella? Además sois repetidos Fuego y no se sabe puede que hielo Probemos Necesito un Mabufudine pronto Uh, es hielo Es hielo Entonces estos pisos no son para Shinjiro A lo mejor Es posible que como Shinjiro se une tan 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 tarde esperan que lo utilices en el siguiente bloque de pisos A lo mejor Shinjiro tiene los enemigos a los que son débiles a él en el siguiente bloque porque es que no hemos encontrado a nadie que le afecte puños en particular o cuerpo a cuerpo en general que también tiene corta en su persona El juego no te pone un rey en el último día te pone el antepenúltimo día creo que es realmente No tenemos A70 pero lo podemos fusionar así que nada Necesito más cartas del tarot no me están dando una porra Me están dando nada más que templanza que no lo quiero y no lo pienso coger vamos es una cosa de principios Si la carta es mala no se coge Me gusta tu sombrero puede que me lo quede Dedete a una persona por favor rescatémosla enseguida Y puede que sea el último rehén también Estoy seguro de que había alguien por aquí mira bien porfa Puesta visualizar un edificio con más de 100 plantas ¿verdad? Lo vemos desde abajo muchas veces pero vale Pensaba que ya estaríamos acostumbrados Turquesa Hay un enemigo raro Siguen siendo las mismas manos doradas Lo más normal es que cuando vayamos subiendo pisos van cambiando sus debilidades y eso pues nada Perro esa es pa ti otra vez de hecho ya me encargo yo Dios es rápido nuestro Black Frost eso es bueno pero es malo para mis peces Ahora muy bueno para farmear manos doradas y eso es muy relevante porque quieras que no farmearé algo fuera de cámara esta semana ¡Eh! ¿A quién nos ha invitado? Esto no va con vosotros y puede que os afecte el rayo ¿O puede que no? ¡Ah! ¿Y yo qué pensaba? ¿Fuego? ¡Fuego! Vale estos pisos son del perro aún por algún motivo buen buen chico Creo que tenemos todos los materiales para Elizabeth ¡Eh! Por sea caso Luego definitivamente miraré qué es lo que me piden no vaya a ser porque farmearé ¡Eh! ¡Oh! 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 Persona que llevo equipada sube de nivel sí gracias definitivamente y ¿por qué no? Un potenciación de contundente un día es un día pero esto quiere decir sube Black Frost ¡No sube Black Frost! ¡Cambia a Black Frost! ¡Mierda! Pensaba que era un nivel gratis para Black Frost hemos sido engañados ¡Maldita ave del trueno! Acepto ese contraataque y a lo mejor esa rebelión tampoco vendría mal pero prefería seguir subiendo al mismo de siempre que siempre ha habido clases joder y yo emocionado me cago en hemos sido engañados no te preocupes ese enemigo es normal de hecho podría decirse que está por debajo de lo normal mira es un enemigo enfadado de esos que me han explicado cómo funcionan pero pasé de la explicación y de hecho tampoco pienso luchar contra él me falta un cofre eso está prohibido quietos paraos paren la rotativa no nos podemos ir de aquí ahora el movimiento es este ahí va buen trabajo ay dios si me faltaba rescatar al como se llame oye tú dame el sombrero rápido casi paso de ti estas son las personas desaparecidas hay que dar tratamiento bla 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 que lo haga otro un momento espérate un momento hemos rescatado solamente a dos aún falta rescatar a otro más puede que haya otro bloque al final gracias por la paciencia yo me encargo de esto puede que haya otro bloque después del jefe siguiente que yo recuerde solo he rescatado solo he rescatado a dos personas si no Fuka hubiera dicho algo aún queda gente que rescatar vale 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 puerta importante ojalá se viera en el mapa donde está que te coste que te he pegado por coger el objeto no por pegarte fuego y rayo fácil pero me parece que tú y yo somos los únicos que vamos a atacar en estos pisos que lo tengas ya en cuenta así que si quieres un refresco me lo pides porque vamos a ser los únicos tontos que vamos a gastar los otros dos están de adorno cumplen una bonita función de relleno y a veces atacan en el ataque por todas veis esto es lo que no me gusta que pase no quiero a este moñigote quien quiere a legión vale que es bonito y abrazable y besable pero creo que ya lo tengo así que no me vale de nada tengo que tirarlo a la basura a lo mejor sería una buena idea llenar el inventario de personas para que las nuevas personas que me den las pueda tirar a la basura directamente ahora tengo que entrar dentro de menuses vamos a ir a la zona ¿lo veis? todas las veces todas las veces todas las veces todas las veces que hay una puerta es parte del código del juego cuando hay una puerta vamos a liarla no que no os vayáis es que es que tiene que estar hecho a posta es demasiado pasa demasiadas veces para que no sea a posta pero bueno no nos distraigamos legión a la basura tengo pocas personitas fuera tengo una legión mejor dentro de mi inventario probablemente pero sin giro de esta no te libras vamos a la puerta porque todo el mundo huye de las puertas son divertidas y yo casi me las salto pues mira antes de entrar vamos a tomar unos refrescos para celebrarlo o un rape no sé por qué le da un rape a Ken si no está atacando pero bueno al turrón buen perro voy a usar mi teurgia si vamos a por él es por utilizar lo de fuca si no ha llegado la hora el rey y yo te digo ah pero si contra este ya hemos peleado te afecta el viento podía haber utilizado no me acordaba que habíamos peleado contra este hagamos físico no es mal físico porras no hay ataque en grupo porque el protagonista está acojonado si yo no le he afectado particularmente ni luz tampoco eres anti chiquillo ataque normalito ahora puño grande uy casi protagonista solamente tienes no te digo que hacer ataque por todas pero acertar el ataque porque estás acojonado y podrías no hacerlo va a hacerlo con eso me valía lo ves podría haberte curado pero gasta objetos esto me gusta jodio siempre la templanza nadie quiere la templanza las bonificaciones de vínculos sociales de las fusiones aumentan hasta que salga tardo esto es bueno esto es bueno las fusiones que haga a partir de ahora el nivel extra que suben suben más todavía ganan más experiencia aún al hacer las fusiones y eso va a ser bueno porque antes de irnos puede que tengamos que hacer fusiones de hecho lo haré tengo la carta habrá que aprovecharla curémonos y una hora de fusiones al final del stream ya lo creo que sí hay que rellenar el compendio no sé cómo cómo lo tengo que decir ese compendio tiene que ser rellenado es un buen momento para hacerlo ves Sinjiro y esto es lo que pasa por no irse a explorar explorar es malo de hecho tampoco había mucho que explorar mira cómo quería escurrir el bulto el mamón todos a la puerta bien y este te voy a pegar porque sí quiero recuperar mis teurgias lo bueno es que cada vez que hago un ataque de esos de saltar para arriba relleno un poco la teurgia del protagonista eso está cheto muy cheto fuego y electricidad entendido yo me encargo del rayo pero haz lo tuyo y el perro ya tiene su teurgia eso es bueno porque jefes además ataque por todas perruno que siempre mola buen chico y ninguna carta interesante diques y koromaru muchos fragmentos tenemos que gastar rap espiritual nos ha venido bien no te voy a decir que no y me falta un cofre luego hay una ventaja también no me acuerdo cómo se conseguía me cago en su padre quien ha puesto aquí estas escaleras en la que el ataque de correr lo cargas más rápido entonces vas spameándolo a lo loco y pillas a todo el mundo por la espalda y nunca tendremos que escuchar esta canción que sigue siendo buena pero no tan buena como originalmente porque sigo pensando que el cambio de cantante no fue muy buen cambio no fue muy mal cambio pero no muy bueno no tengo mabufu quiero comprobar la debilidad al hielo de los pequeñajos también que no lo hemos probado pero bueno esto es garantizado no hemos probado hielo habrá que probar pero puede que sea viento puede que no sea nada no es la primera vez que ocurre ok nada pero es que es el gasto es mucho gasto esto es mucho gasto gemma mabufu que os den es que si tuviera mabufu mabufudine pero es que madre mía haceros mabufudine a cada uno de vosotros no pienso es demasiado caro mis pees es que nadie piensa en los pees sabes que eventualmente las cartas azulitas te pueden recuperar si no recuerdo mal también los puntos de magia los pees estos que no se deberían llamar así pero bueno bufula lo agradezco y dame esto joder cosa de la experiencia que hago estaba pensando en lo del pe y eso si no recuerdo mal a lo mejor me lo he inventado pero creo que sí bien no hay nada más que ver aquí siguiente planta ok más adelante hay un enemigo poderoso si no es mejor que tengáis cuidado no hemos encontrado al tercer rehén hay otro bloque de piso más a lo mejor el siguiente bloque de piso sí que es el bloque la planta fronteriza está seis plantas más arriba vale hay un bloque de seis plantas todavía más siento la presencia de alguien más arriba el tercer rehén bueno en el cuatro sí que recuperarás pe con las copas y aquí me parece que también pero en pisos más superiores la carta de los amantes está brillando ah sí si hago fusiones es bueno no lo voy a hacer ahora mismo pero pronto bien ¿quién quiere refrescos? yo eso es todo vale un chicle es demasiado tomatones es pinacas frondosas pensaba que eran espinacas normales le he recuperado a todo el mundo cuando no hacía falta recuperarle a todo el mundo ea pues con eso ya os des con un canto en los dientes qué mal gasto bla 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 rescatar gente ok espero que el siguiente bloque de pisos sí que sean gente débil a Shinjiro necesita su propio bloque de pisos en los que abusar de todos vale no me gusta que tengáis espejos en la frente eso quiere decir que a lo mejor reflejáis ataques físicos o a lo mejor no significa nada pero podría ser el caso es que no me gusta vuestra cara sobre todo el de arriba me está mirando raro bufodine ok afectarle le afecta estados alterados en serio perro no quiero arriesgarme a eso haz lo tuyo no quitas mucho ok puede que la oscuridad no sea chiquillo resiste físico en principio pero por si acaso imagínate que no esto pierde muchísima vida no ha sido un buen plan aún así ya que estamos necesito saber si le afectan los puños porque si no le por como uy no resiste puños que diversión ya tengo un plan prueba a hacerle fuego mientras tanto podríamos curarle el stuneado al chiquillo pero de ahí va a dar igual ataque muy burro y muy grande no ha sido tanto como esperaba bajo ¿a qué persona subimos? mira quien pretende engañar ale no sabemos lo que le afectaba pero no ha hecho falta me gustan esos niveles dame 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 contraataque buena cosa uff muchas habilidades te has tu que aprender ya hemos terminado aquí era mejor de lo que he pensado ahora entiendo por qué aquí no he dejado de hablar de ti tendré que darle darte las gracias en futuro si lo tienes aquí delante no ha sido nada tú tampoco eres muevo de vago creo que quiere decir tendré que darle las gracias a Kijiko no sé qué con esta traducción nunca sé lo que quieren decir tendré que darte las gracias interrogación no ha sido nada o tú tampoco eres moco de pavo vale perdona ya estoy nada ha sido nada es mejor ser humilde la soberbia puede acabar matándote muchas cosas pueden acabar matándote vamos sí tal vez deberíamos pero primero curate anda que el ataque tuyo de hacer críticos es muy caro cuesta mucha vida granada cegadora un arma para el robot querían que esta al robot ya tuvo su grupo su grupo de pisos no querrían que estuviera usando al robot ahora armadura seductora ¿eh? ¿para quién? esto es importante pero bueno aquí vamos lea al robot con su cosa de robot porque luego me se va a olvidar ajá ¿eh? armadura que cautiva a los hombres parece la talla de misuro muy interesante puede que en el futuro lo veamos pero hoy no hoy hemos decidido sacar a pasear al perro con Shinjiro y con el chiquillo porque posiblemente este bloque de pisos sea bueno para ellos pero luego farmearé yo fuera de cámara ya tenemos el traje de misuro ¿cuál nos falta? tenía Fuka su propio traje también aunque Fuka no es que la veamos mucho pero bueno se agradece de todas maneras siguen siendo menores de edad eso ¿desde cuándo ha sido un problema para los japoneses? ok sí que hay enemigos nuevos espero que les acepten puños y esas cosas yo seguiré a mi rollo Bufudine parece que resiste magias ok no parece resistir físico puede que estemos en los pisos prometidos no es para el chiquillo le afecta disparos entre comillas que eso no lo puede hacer sin giro precisamente estos son para el chiquillo estos enemigos hemos sido engañados con la tontería se me están acabando los fragmentos corsé de escuadra luego ya lo equiparé a alguien porque los únicos que tienen penetración ahora mismo son Yukari y el chiquillo extraño un caramelo y puede que esta vez sean nuevos nueva mano no por una parte bien porque ya sé que debilidad tiene pero no sé esperaba otra cosa pero oye manos gratis son manos gratis nunca me voy a quejar de que me den manos doradas y saber cuál es su debilidad porque eventualmente no van a tener debilidad y vas a tener que ir a críticos y eso nunca es de fiar lo he visto hijo de perra cuando estaban dándole vuelta las cartas que cabrones me la han liado me lo han hecho cuando estaban dando vuelta las cartas se ha visto un poco por detrás lo que había detrás de esta puñetera carta como tengo que elegir dos cartas tengo que cogerla obligao y en el B pone cancelar pero es mentira es mentira cochina no puedo cancelar me niego no quiero esto joder quería otra carta mejor las hay no me han dado el loco por ejemplo que es más experiencia que eso siempre se agradece maldición la madre que les parió por eso nunca cojo lo de que me dejen elegir dos cartas porque a veces me la lían y tengo que coger cosas que no quiero pero bueno agilado lo agradezco y coño más experiencia en este combate por supuesto la próxima vez que hagamos algo me van a dar más de ese algo pero como eso va a subir garantizado para dentro de poco es un poco desperdicio no le veo realmente la utilidad a eso rusear las habilidades de inteligencia coraje y no recuerdo cuál es la otra y guapura eventualmente suben no hay súper súper prisa no es lo que te limita el subir las estadísticas hombre si las subes más rápido tiene más tiempo para otras cosas pero el juego tiene bastantes formas pasivas de subir esas habilidades que no te consumen mucho tiempo entonces creo que es una carta de arcano que no merece la pena dente una persona por favor rescatemosla enseguida estoy seguro de que había alguien por aquí sí 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 seguro que no se me olvida como antes casi no se me olvidó rescatar al otro los enemigos eran nuevos se supone ah te ha atacado por delante lo siento no distingo entre tu cara y tu culo pero estos enemigos sí que hemos visto sus debilidades ya ok ¿por qué no tenemos a nadie más con hielo tío es que un aerosol total los objetos casi nunca los uso a ti que te afectaba ah sí chiquillo hemos traído a sin hielo para nada pero bueno los niveles que gane buenos serán para el jefe y tal porque seguramente lo usaré para el jefe por nuevo ok cartas que no me hacen mucho pero vale buen sin giro un poco enemigo ah sí rescatar gente definitivamente me acordaba de que tenía que venir a por ti dios no sé por qué hoy no estoy en modo rescate esta es una persona desaparecidas que lo haga otro muy buena yo me cargo del resto no te preocupes etc ya no queda nadie más eso es bueno gracias fuka pues continuemos vale vale estos enemigos rojos sí que tienen que ser nuevos hace mucho que no lucho contra ninguno de ellos ok es nuevo sí guay posibles debilidades digamos luz porque tiene mucha oscuridad solo tengo Kouga me parece bueno no es luz habrá que improvisar algo no va a ser oscuridad es imposible que le afecte la oscuridad corte ojalá hubiera salido crítico Zionga coño Zionga ¿por qué? nunca se sabe lo que le puede afectar a esta gente pero vale es un grupo de pisos para el chiquillo aparentemente esto aún maldito chiquillo chupando cámara ¿por qué le has hecho eso? yo quería hacerle ataque a por todas pues a la de calor puñetazo muy gordo eh los he visto mejores ¿has oído hablar de nuestro amo y señor el puño de dios Shinjiro? te podría venir bien analízamela anda solo rayo y definitivamente no hacerle oscuridad ni hielo ni viento fuego podría haber hecho corte otra vez el corte no fue mal el corte el corte fue mejor que esto no vale hacer estar alterado te teníamos que haber hecho ataque a por todas si hubieras muerto y lo sabes hasta usando mechetos de movidas raras rayo rayo es lo que te afectaba y definitivamente me acordaba de eso guay maldita gente con... es que lo malo es que llegado a cierto punto más o menos empiezas a encontrarle la lógica viendo el aspecto del enemigo que debilidad a lo mejor puede tener pero llega un momento que no tiene nada sentido y es como ¿qué le afecta a esto? es un enemigo blanco con florecillas y no sé qué le afecta la luz ¿por qué? lo contrario de lo que pensarías a lo mejor no sé es raro o es un enemigo volador y le afecta el viento es raro podríamos tomarnos unos refrescos pero aún me puedo esperar vamos a continuar ¿eso es todo en este piso? ok no puede quedar mucho para el bloque para el final del bloque por cierto dudo que nadie nos creía si hablamos de la oscura de la torre tártaro creo que incluso viendo la persona cuesta creer que todo esto esté pasando de verdad buen chico ah peleemos a lo mejor queda algún enemigo nuevo por ver se lo estoy pegando muy de frente a la gente esto no vale fuego y rayo esto ya lo he vivido nota mental no hace falta pelear contra estos enemigos pero rellenar teurgias sobre todo del perro siempre es bueno tengo grandes planes para este perro como el perro es rápido quiero hacerlo de atacar que el siguiente ataque haga más del doble de daño más crítico con Shinjiro más ataque de Shinjiro guay de teurgia y a ver qué pasa quiero ver cómo de fuerte pueden reventar los enemigos ok nada por aquí nada por allá definitivamente no cogerá Kusinitama buenas turquesas no sé si me hacían falta para algo Dios tengo que mirar como creo que hoy nos va a sobrar tiempo ya que corté la otra semana a medio de tártaro esperemos que no se repita buscaremos la comida esa rara que busca el tipo de la luna después pisos primeros super ridículos y super fáciles por rellenar capítulo de relleno ahora contra ti no voy a pelear paso de ti un montón aunque tengo que subir la teurgia del perro no jefe no jefe no jefe guay puerta y la semana que viene luna llena no si es que claro es que como ahora hacemos tartarus al final que siempre nos hacía al principio de los meses es todos los combates juntos aquí hay muchos enemigos pasando yo solo quiero las manos muchas gracias espejo ofensivo nadie nuevo tío yo pensaba que habría enemigos nuevos en este bloque hielo y disparos vale pero eso quiere decir que el perro no sube su teurgia y quiero que el perro suba su teurgia porque chiquillo hace algo joder 920 que cosa más descompensada black frost y como me gusta más experiencia es más mejor potenciador de viento definitivamente es algo que quiero caballo de madera sábigo más materiales para hacer algún día crearé esas armas algún día pero no será hoy vale me quedan cosas por explorar podría haber cofres o puede que incluso cofres así que hay que ir mucha gente puede que esto sea un combate doble pero estoy dispuesto a ello porque tampoco me queda mucha opción estaba encerrado fuego y fuego y fuego y fuego yo paso pero hace mucho que no atacas buen fuego sube tú sube tú te urge anda quiero hacer una cosa entretenida lo sabía aún no sabemos lo que le afecta a estos y rayo 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 y desconocido ¿tienes un ataque físico que no sea manual? a todos los enemigos espada de furia a ver si fuera corte ok sí pero no realmente no les afectaba a porras creo que corte ya lo había comprobado puede que sea penetración prueba fuego de nuevo o prueba sí prueba fuego de nuevo hijo de vale no es fuego la penetraza tampoco es que mierda vale ya me he cansado ya ha pasado más de un turno era bien todo este tiempo te lo iba a decir mira no te canses les podía haber pegado con puños cuando ellos hacen puños no me lo esperaba magarrula ahí va estas cartas son nuevas y por lo tanto buenas las quiero todas me está empezando está empezando a gastarse mis peces y eso es malo este piso este piso está visto entero pero no puedo evitar darme cuenta de que mi perro no ha conseguido es verdad que teníamos que hacer la puerta ok como nadie me ha pedido irse a explorar lo había olvidado lo utilizo para acordarme habrá que usar el reloj Luca enabiendo refrescos pero quería voy a no usar teurgias contra este si puedo quiero hacer las teurgias contra el siguiente jefecillo tengo que tener aquí están una cantidad industrial de madbulls todos pal gaznate mira que bien y tú los demás pal perro arreglado como no quiero usar teurgias usame la defensa y la velocidad por si acaso y vamos para allá muy bien te vas a enterar tú déjate matar rapidito anda espero que tengas punto débil descarado oye eso no vale vale sí que nos habíamos enfrentado contra ti no estaba seguro también tiene la teurgia Fuka no me había dado cuenta tengo disparos torrenciales con un caballo mira ataque caballo se ha subido la evasión podría haber fallado tenía que haberlo tenido en cuenta bueno da igual he visto mejores ataques caballo pero bueno ya tenemos teurgia con el perro hazle fuego por ejemplo yo que sé lo demás le da un poco igual nos va a atacar sepamos que nos va a atacar y aceptémoslo senjiro no puedes hacerle nada todo corte y puños los le da igual muérete ala no estás en este combate lo demás era lo que suponía pero bueno sigamos haciendo disparos torrenciales no tendría algún disparo mejor no la verdad es que no es un buen disparo que no se levante nubarrón que no se levante el pollo no quiero ver que se levanta el pollo buen chico ajá no legión nos estamos buffando muchísimo como estoy llegando todo el rato al mismo equipo luego subo de nivel a los demás es que son los nuevos tienen que chupar cámara es lo que tiene pero luego ponemos el otro otros personajes puede o puede que no con trajes nuevos y esas cosas no por nada ¿neces me ayuda? no quería poner el minimapa de verdad que no me sé los botones mira tenemos teurgias tenemos teurgias pues a la siguiente planta directo anda anda vámonos aquí no hay ninguna sombra pero te he todo enseñado de cierto tipo de puerta lo sé es un pasillo puerta y después pasillo que raro y la próxima planta es una planta fronteriza bla 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 llegamos al punto de control puedes ves y guarda por si acaso lo haré la verdad es que estamos bien de puedo curar pero tenemos PES y esas cosas podemos ir directos no tenemos que hacer nada más aquí abajo venga chicos recordar el plan muchas teurgias es otra de esas puertas es otra de esas puertas a la vez como la solución de la planta no cambia seguramente la puerta no desaparecerá así que vamos a explorar cuando queramos otro hot y líder pensaba que creía recordar que aunque hubiera puerta de esta pasillera aún así teníamos que pelear contra un jefe aquí estaba seguro que habría que haber peleado contra jefe de todas maneras bueno da igual oye pero el problema es que claro no me dan recompensas donde están mis recompensas aquí bueno da igual el pasillo también son jefes así que vamos a por ellos ahora quiero guardarme mi estrategia para el último jefe del pasillo o para el primero para el primero que a lo mejor se me recarga alguna teurgia entre medias parece que la puerta se ha abierto pero recibo sombras poder ser la vez de ella ten cuidado de eso nada que raro no haber peleado contra jefe aquí pues como se dice en estos casos al turrón oye donde están mis jefes que quiero que cobren vale tírale sí tírale espero que le afecte físico tiene píntase fuerte venga podemos hacerlo voy a usar chetos en cantidades industriales que lo sepáis quiero ver cuánto podemos quitar con un Shinjiro espero que le afecte cuerpo a cuerpo hay una forma de comprobarlo le afecta lo suficiente ojalá fuera débil pero bueno el dado ha caído en dos mierda puede ser que esta mecánica es que el dado cambia sus debilidades según la cara en la que cae espero que no perro no perdón estaba olvidando el plan aullido de poder no perdón no perdón no perdón solo quiero meter una hostia muy grande porque sí me guardo la teurgia del prota tú estás sobrando hay que matarte si me bajas el ataque no hacemos nada cabrón que le afecta no podemos comprobarlo chiquillo intenta hacerle cionga este movida con el prota y el chiquillo intento matar a este nosotros a lo que íbamos carga sangrienta adiós vida ahora es cuando oscuridad perdón tengo mejores oscuridades espero que no le afecte oscuridad del medio no le afecta vale guay uy que encima podemos pasar el testigo pues cuéntame más solo por curiosidad que te afectaba ay dios no tengo no pasa nada nos quedaremos con la duda pero este se queda con la hostia creo que este ataque puede hacer críticos espero que pueda si no lo he hecho para nada no ha sido crítico jo no vale oye eso si que no vale cuantos homúnculos habremos sacrificado ahí no lo se pero uno por lo menos no vale no vale ahora me voy a quedar con la tenía que haber usado revolución con el perro pero va a hacer corte tal vez pero va a hacer corte tal vez que interesante le afecta a puños pero no corte bueno seguimos bueno seguimos teniendo puños y esto aún así va a quitar bastante cataplum ah pues no tanto que no pienso gastar de urgias que ya he gastado muchas si no me hubiera bajado el ataque el otro mamarracho hubiéramos hecho más el dado parece que tiene 900 de defensa una lástima probamos a Iga y lo bloqueabas o sea mala idea el chiquillo cuánto tiempo piensa estar stuneado esta batalla era demasiado random era un dado estábamos jugando a los dados y no ha salido evadir perforación me parece correcto y sabes que como estos jef estos jefes me parece que darían mucha experiencia pero no dan mucha experiencia voy a coger recuperar la vida y ya está así no me tengo que curar yo ves 1200 no es mucha experiencia no es una coincidencia pero ese enemigo parecía un dado ya me he dado cuenta tendría algún curso de acción predeterminado en función de la tirada algo así como un número ligado a la acción en concreta pensaba que iba a ser las defensas que tenía pero se ve que no si el accidente es bastante arriesgado yo no quería dejar toda la suerte por eso tenemos las teurgias aunque no pasa nada por echar mano a de la suerte de vez en cuando yo también os deseo mucha suerte en el próximo combate queréis volver no odio estos pasillos odio que en los pasillos me diga queréis volver a cada oportunidad que tiene déjame con mis cosas aparte no quieres que coja este cofre maldita uuuh además hay unos guantes de campeón pero por otra parte tengo que quitarme los guantes de jack frost jo tío los sacrificios que tengo que hacer para que tengáis equipación luego no os quejéis evitas la muerte una vez no está mal así a lo mejor dejo de sacrificar mis homúnculos que además lo sacrificé con gente que no es el protagonista si por lo menos supiera que solamente lo sacrificaba el prota pero no lo sacrifica cualquiera de los aliados eso es lo peor más dados no por favor vale una cosa antes de que se me olvide tómate un chicle de hecho tómate dos chicles anda que no puedo estar contigo sin PS y ya que estamos ala ya que esta vez no tenemos tus jetos en particular tan generativo al enemigo para bla 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 tira para adelante porque siempre venís con un ayudante me parece mal me parece tan mal que a por ellos hostia es débil al hielo ahí la has cagao colega no puede ser débil al hielo no en esta casa y ya está hemos ganado forever no hay nada que puedas hacer a estas alturas de la película tenemos al perro el dado ha caído en un 4 me parece muy interesante y no le afecta las debilidades aparentemente probemos corte el corte siempre suele venir bien bien además damos cerca de luna llena y creo que esta ataca quita más en luna llena pues jiji con un jiji y con un jojo te hemos hecho un cristo evadir luz me parece bien dame dinero ya que sé que esta gente no da mucha experiencia por lo menos dame dinero sacarlo con claro de esto otro enemigo tapo dado vi que sacaba no sé qué no me he fijado el ataque de hielo fue demasiado poderoso para ver nada ajá no he acabado de ver que se trata de un puedo mirar lo que ha dicho vi que sacó un 4 y luego murió literalmente sacó un 4 y murió no ha hecho nada más no sabemos lo que hace después del 4 no he acabado de ver que se trata de un ataque diferente al de la última vez ojalá no hemos visto su ataque ha muerto nos tiró bueno si nos tiró de stunear pero ya ojalá pudiéramos descifrar el patrón el patrón es pegarles en su punto débil hasta que se mueran y ya está quizá este combate nos pueda servir de referencia yo no creo ya ya que no creo que el próximo que nos toque luchar sea otra ya que no creo que el próximo nos toque luchar con quizá este combate nos pueda servir de referencia ya que no creo que en el próximo nos toque luchar con otra sombra de tipo dado si no piensas que vamos a luchar con otra sombra de tipo dado de que forma nos puede servir esto de referencia si estás pensando por qué piensas que el enemigo siguiente va a ser diferente nos hemos enfrentado a dos dados porque el tercero no iba a ser un dado no hay dos sin tres quieres descansar no malditos mensajes Nintendo quiere descansar cada media hora nunca el tercero a lo mejor van a ser dos dados ya lo verás ah recuerdos fragmentados números tres los documentos históricos que se han descubierto han desentrañado la verdad naturaleza de las sombras su origen traerá el fin a este mundo lo cual se ha hecho patente debería detenerse el proyecto aunque puede que ya esté depende bueno ya sabemos que el uno y el dos no existen pero uh bikini rosa interesante también esto será para yukari y es rosa no hay ni que mirarlo vamos a ver como de no dados es el siguiente enemigo uy va unos dados no falla se me ha olvidado usar el bufo es que es que lo sabía tenía que ser no me acordaba pero es que estaba claro espera un momento anda que ya que estamos usa el bufo que no tengo teurgias y yo sin chetos no sé luchar vale ahora por lo menos tenemos algo es un enemigo fuerte listos para luchar puede darme un segundo perdonar ok más dados y eso de dados venga para adelante con los dados tiene pinza de ser fuerte venga podemos hacerlo venga papi quiero unos zapatos nuevos que os afecte el hielo porfa ah sabemos que son débiles a la oscuridad porque este es débil a la oscuridad no veo por qué no un turno gratis es un turno gratis bloquea oscuridad un momento aquí hay más gente invitada no me voy a fijar en el otro libro o sea me voy a fijar en el libro pero no me voy a fijar en la tiara y la tiara es la que realmente la débil a eso creo que va creo que te voy a tener que atacar físico no sé por qué aún así probarás un buffudines y cuela cuela los ojos de la serpiente gana la banca mierda pues tú atacas físico también ah mierda crítico follero no vale encima el protagonista el dado ha caído en el 2 que significa eso nunca lo sabremos marajión sabes que si a uno le afecta oscuridad a otro a lo mejor le afecta la luz no vale reducir el ataque lo necesito para cosas necesito ese ataque no le afecta la luz oye vale ya con los chetos ¿no? oye ¿tengo análisis? no tengo análisis ante la duda pegar muy fuerte esto seguramente es un crítico follero crítico follero necesito saber tu debilidad necesito hacer ese ataque a por todas vamos a jugárnoslo todo al viento mierda no puedo pasar el testigo ataque crítico de folla no ha colado ha pasado el turno era viento ¿y tú? no te afecta nada vale predecible pero el viento no lo esquivas así que me vale vamos caballo ataque magarrula el ataque de una que era muy garrula y ahora por el no le afecta nada podemos intentar ir a críticos como acaba de ocurrir con Shinjiro ese va a ser este va a ser tu piso Shinjiro no buscabas tu piso aquí está tu piso ah no te mueras así Aragaki ha resistido el ataque ah que desgraciado se ha quedado con uno de vida como mola lo malo es que con uno de vida no puede atacar físicamente y es la única forma de la que sabe atacar ¿alguno de vosotros tiene curación? creo que el chiquillo tiene curación esto va a ser muy irónico pero bueno puedes hacer fuego puedes hacer no corte lástima puedes hacer revolución de los medios ¿quién ataca después de ti? chiquillo perfecto de perdidos al río vamos a críticos probabilidad de críticos aumentada incluso para el enemigo pero merece la pena Shinji ataque Castor Castor que su persona se llama Castor wow que no crítico más grande ¿dónde están mis críticos Shinjiro? ¿dónde están los críticos? ¿qué persona tengo mejor física? he visto un 40 he visto un 40 joder ¿esto es todo? bueno golpe herpulio no está mal de todas maneras ¿dónde están mis críticos? no hay críticos hoy no hay críticos chiquillo te vas a dedicar a curar me he decidido au vamos todo a críticos alguna vez colará chiquillo podrías curar pero también puedes usar chetos venga total es el último jefe haz algo hace mucho que nos asustes chetos tú dios que mierda más grande creo que este enemigo resiste ataques si es que eso es oposible lo volveré a intentar por si acaso este enemigo resiste ataques de teurgia eso no vale está usando antichetos contra mis chetos los chetos no se pueden evitar son inevitables hijo tío vaya ¿quieres cobrar un crítico mamón? él seguro que sí que hace críticos ¿lo ves? y encima a mí esto está más amañado esto está amañadísimo la casa siempre gana pura anda que estamos regular solo hacer ataques físicos es lo que tiene ¿sabes qué es lo peor de todo? que ahora sí que vas a hacer un crítico ¿sabes qué es lo peor de todo? que va a dar igual porque el protagonista está en el suelo así que carga sangrienta si cobras cobrará bien ¿dónde están mis críticos? nada por lo menos le hemos quitado defensa que tenía mucha no hombre no necesito dos tenemos algo que cure la angustia no en habilidades definitivamente ¿no tengo nada que cure la angustia? ¿no compré? precisamente hace poco en la farmacia cosas que curaban estados alterados si tengo angustia con el prota no puedo hacer ataque por todas esto cura angustia ¿por qué no me lo han puesto lo primero de la lista? generalmente las cosas que puedo utilizar o que deberían ser útiles me las ponen arriba bueno sea como fuere ya estamos bien ahora vamos a ver si podemos hacer que esté mal el enemigo pero muy mal por favor tu crítico ¿dónde está el crítico? me vale no def... pero tío el perro sube el crítico sin giro con su furia sangrante o como se llame sube el crítico otra vez se supone no sé si a lo mejor se acumula o no pero no ha habido huevos a que salga un crítico dame experiencia aunque no me va a dar mucha y yo que sé potenciación de luz nunca me voy a quejar de tener una más no los críticos no existen son los padres sombra batida buen trabajo buen chico ¿qué ejercito quiere que recemos en el santuario? no sé cuento de qué pero vale que tengas razón corcito deberíamos pasar por el santuario cuando salgamos de paseo nada más sobre los dados parece que me he sacado con todas las sombras de esta zona ahora solo nos falta abrir ese cofre del tesoro y tanto mola mucho la forma en la que se hablan yo quiero probar hacerlo alguna vez pues quien te lo impide no he dicho nada venga saca lo que haya y vayamos sigamos no sé qué has dicho carta del diablo la mejor carta de todas la mejor carta de todas sin duda alguna pero no hay ni punto de comparación aparte es la de Tanaka no tiene nada que ver que sea la mejor es mentira la carta del canon mayor del diablo ahora puede aparecer en la hora de barajar diablo el número de objetos conseguidos por derrotar enemigos y destruir objetos aumentará hasta que salgas de tártaro los objetos se duplican ¿qué significa esto? que cuando mato a una mano dorada el objeto que me dan que se vende por mucho dinero en lugar de darme uno me dan dos te dan dos objetos de todo si rompo una mano azulita de estas que están en tártaro así y la rompes y es azulita me dan dos fragmentos de como se llame en otras palabras el farmeo se ha vuelto 300% más eficiente ahora mismo farmear cuando tengo la carta del diablo claro ahora mismo no pero la siguiente vez sí es la mejor de todas las cartas el dinero ahora mismo básicamente es ilimitado porque me dan el doble de dinero por ir a tártaro ahora porque siempre voy a intentar coger el diablo siempre los fragmentos también van a ser casi ilimitados es esta rota y al obtener el libro de Eijin el número de cartas de los arcanos mayores además podemos tener más arcanos y tal pero el diablo es una carta que siempre quiero y la del loco también pero esta vez no la he conseguido pero también la querría por eso no tengo que coger las cartas de coger dos cartas son peores a la larga pueden fastidiarme me importa un camino que tenga esos estúpidos cofres pero si hay otro combate como este me gustaría que me llevaras contigo no quiero perder la oportunidad de pelear así vale a ti te gustan los pasillos eres un pasillero parece que no hay salida vámonos pero si la carta del diablo es mejor carta sin duda vamos ni punto de comparación y con esto hay un bizcocho aunque hay alguna salida parece que por ahora no podemos continuar pero bueno hemos avanzado bastante buen trabajo regresar cuando estéis listos tú decides como tenemos un rato extra vamos a buscar el bocado extraño o como se llame documento antiguo pero antes hay que leer tenía la esperanza de trabajar a su lado y acepté participar en el proyecto como un tonto pero la investigación es una locura está bien que experimentemos con estas sombras puede el camino está bloqueado y eso si el camino está bloqueado no podemos hacer nada podemos hacer una torre humana no está tan alto somos muchos en el grupo si vinieran a los combates y vinieran a Tartarus la gente que se queda abajo como tonto podíamos escalar haciendo ya digo una torre humana fácil vamos mira las escaleras están ahí arriba pero bueno oye nada no se puede hacer nada salta perro además el chiquillo es pequeñajo le puede lanzar para arriba sin giro así de un empujón si no hay voluntad no hay voluntad pero no me vengáis con excusas lo que pasa es que no queréis pero bueno tenemos misiones que entregar como por ejemplo esto me da parte me da parte por favor ten esto como recompensa dineros y eso es todo pero esto deberíamos poderlo hacer ya esto se podrá hacer en breve seguramente no sé cómo puedo ver cuántas sombras he derrotado ya pero debo estar cerca de ese número a lo mejor y vale esto se me olvidó hacerlo no un momento la autentamid suyo esa no era lo que tenía que no no el aoyuri es lo que necesito hacer una conseguir un ingrediente para vale nada esto esto a lo mejor lo podía haber hecho además me dan potenciación de objetivo múltiple que quiero esa carta vale se me olvidó que tenía que hacer esta misión luego cuando hablamos de tártaros lo hacemos sin lugar a dudas lo había olvidado por completo luego lo hacemos como tengo que mirar lo de elisabeth y eso lo hacemos sin duda ahora cambio de grupo a quien llevamos para farmear en en pisos muy bajos la carta gracias por el prime mister dark pero eh si el diablo la carta del diablo es que está muy rota vamos a llevar a gente dios tengo gente con poco nivel ahora con la tontería ya me dijeron la frase de lo del harem ¿verdad? por llevar a las tres tías no aún así celebremos otras cosas me sé que no tiene pero ¿cómo sería un traje de este estilo? para el robot le vemos los circuitos en plan futurama eh vamos a los primeros pisos de hecho supongo que a partir del piso 5 estará bien ¿no? es en el primer bloque dios hace cuánto tiempo sin visitar estas plantas porque esto es tan grande tira para arriba vamos a ver si conseguimos el bocado extraño ¿cómo ponía que se puede conseguir? los enemigos están hablando de forma extraña los enfadados vienen a por mí aunque sean de muchísimo menos nivel ¿qué vais a hacer alma de cántaro? ¡agi! ¡au! uno ¡au! ¡au! el lobo también gracias por el prime ¿cómo os mato a vosotros? me giro me canso de pensar no se ha visto 1310 vale buen trabajo ha sido un combate justo ¿dónde pueden dar el bocado extraño si se llamaba así? ¿en los cofres? ¿quieren que alguien eche un vistazo? sí ¿por qué no? aquí no hay puertas estos pisos no tenían suficiente calidad para ponerles puertas está todo así abierto diáfano lo dan en los cofres comunes con un poco de suerte lo habrá cogido ¿por qué están todos enfadados en estos pisos? de los pisos 2 al 22 oye ese traje no te lo he puesto ¿qué libertades te estás tomando? aquí estás he hecho un vistazo rápido por la zona toma esto lo cogí cuando estaba por ahí pero cámbiate bocado extraño ya está lo hemos conseguido buen trabajo bien 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 hecho ¿quién quiere hacer fusiones para celebrarlo? parece que estáis todos vivitos y coleando sigue siendo una forma muy rara de decir esas cosas pero vale buen trabajo equipo literalmente en cuanto he venido me lo han dado ahora como salgo de aquí tenemos que encontrar un teletransporte o un bloque de pisos de esos suele haber teletransportes en estas zonas laterales o tal vez no vaya ni un teletransporte a ver un cofre gratis es un cofre gratis no le voy a decir que no los enemigos no voy a pelear contra ellos literalmente huyen de mí a darme un segundo lo lo ¡Vamos a ver! ¡Gracias por ver! Ya estamos. ¿Qué bots ni qué bots en Twitch? Eso no ocurre nunca. ¡Uy! Ay, si solamente tuviera el diablo. Esto podrían haber sido dos fragmentos en lugar de uno. Bueno, ¿cómo salgo de aquí? Y mira que en estas salas cuadradas... Uy, ese cofre es guay. Suele haber teletransportes siempre que no los necesito. Pero ahora no hay ni uno. Es que no falla. Nada más seguro que busques algo para que no te lo den. El juego sabe lo que quieres para no dártelo. Tiene que haber algún teletransporte en alguna de estas zonas, por favor. Si son súper comunes. ¡Ajá! Menos mal. Vale. Hasta luego de aquí. Vamos a hacer cosas importantes. Cosas buenas. Fusiones. Guardaremos incluso para celebrarlo. Realmente no voy a hacer muchas fusiones. Aunque tengo dinero... A ver... Voy a intentar hacer las fusiones con más nivel que pueda. Lo más importante es volver a registrar a Fros Oscuro, que le he dado más inciensos. Pero... El este... Tengo que experimentar. Luego fuera de cámara a lo mejor quiero experimentar una cosa. Porque no recuerdo a quién era. Me parece que era a Dakini. Me parece que con Fros Oscuro podíamos crear a Dakini. Y con Dakini podíamos crear a Fros Oscuro o algo así. Me pregunto si. Porque que yo sepa... Cuando tú a una persona de las inciensos y la fusionas... La nueva persona que creas hereda las estadísticas extra de las... De los inciensos. Entonces... Si puedo utilizar a Black Frost para hacer una fusión... Que... Para hacer una fusión... Y esa fusión... Perdón. Si puedo hacer a Black Frost para hacer una persona. Y luego otra persona. Y esas dos personas... Eventualmente puedo fusionarlas. Para hacer a Black Frost de nuevo eventualmente. O sea... Que me den a King Frost o a... O a Pyro Jack. O alguna cosa de esas. O a Jack Frost normal. Me pregunto si podría hacer un bucle infinito de subidas de niveles extra. Pero para eso necesitaría dos personas distintas que se fusionaran. En alguna que eventualmente me dé a Black Frost. No sé si eso es una cosa que se hace. O me lo acabo de inventar. Pero puede que sí. Pero bueno. Lo que quiero decir es que hay que registrar a Black Frost. Que tiene nuevas estadísticas y cosas. Más inciensos es más mejor. Eventualmente luego se pueden comprar inciensos relativamente fácil. Sí. Sale más barato farmear la muerte. Lo sé. Te da dinero infinito. Y ese dinero lo puedes utilizar y materiales para comprar inciensos. ¿Eres consciente de que va a haber luna llena? Pues sí. Pero lo más importante es registrar. Y ahora... Por curiosidad. Tenemos nivel 43. Me acabo de caer en una cosa. Podríamos hacer estas fusiones. Voy a hacer las fusiones de todas maneras. Pero el caso es que luego lo que voy a hacer es sacar del compendio personas que tengan el corazoncito. Porque fuera de cámara voy a subir de nivel a esas personas. Iba a decir... Ah, pero es que luego fuera de cámara quiero farmear un poco porque tengo que subir a ciertas personas también. Pero bueno. Haré estas fusiones de todas maneras. Un Anubis es un buen Anubis. Jamaón y mudón. ¿Sabes qué, Anubis? Nunca me caíste bien. Puede que no todos los perros vayan al cielo. Al fin y al cabo. Te puedo poner potenciación de oscuridad, eso sí. Y autotarukaja, obviamente. Y objetivo múltiple, claro. Y luego solamente porque sí contraataque. Porque sí. ¿Pero estás utilizando a Black Frost para hacer a este Anubis? Una alma tan radiante y pura como la tuya siempre puede contar con mi ayuda ya. Pero es que tú tienes ataques de matar de una con luz y oscuridad. Eso nunca funciona. Sabemos que nunca funciona. Nunca ha funcionado y nunca funcionará. No hay pruebas de lo contrario. Es mentira. Pero luego podemos hacer oku... Kuchulain. No sé cómo pronunciar tu nombre y me da igual. Pero tú eres físico. Jamaón y mudón, obviamente no, claro. Neurocor te suena bien. Tienes carga. Eso es muy importante. Una persona con carga es muy importante, coño. Recamdrana es una revolución. Tengo que darme cuenta de que no sean habilidades que aprendas de forma innata. Potenciación de críticos, mamá. Y objetivo múltiple puede ser divertido. ¿Sabes qué? Creo que ya tengo persona física. Me llamo... ¿Cómo se llame? Mientras perdura la integridad de esta lanza, yo seguiré luchando. Ven y reservamos juntos el campo de batalla. Es una persona con mucho crítico. Y puede que ataques en área, espero. Es... Por ahora me viene bien. Aparte, mira, tienes corazoncito. Puedo usarte. Curación rápida. ¿Qué hace esto? Recuperación de los estados alterados más rápidos. Hacemos esto por ahora. Pero puedo vivir sin... Magarula realmente no me hace falta. Muchas gracias, pero no. Mil flechas, sin embargo. ¿Sabes qué? Curación rápida tampoco me hace tanta falta. Espera, 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 espera. Esto es literalmente mejor que disparo torrencial, así que fuera. Uh, ampliación de cambio no es tan bueno. Pero vale, no, me han dado el corazón. No puedo usarte, lástima. Sin que huy y recuerdo que era una persona física bastante buena. Pero creo que nada más que puedo hacer un raja nagarraja. Podría usar a Eligor, que lo tengo súper de relleno en mi grupo de personas. Pero podría usar a Kuchulaín, que voy a heredar más estadísticas. A ver si esto es verdad. Fuerza 35 contra... Fuerza 33. Vale. Como no he dado muchos, muchos inciensos... Pero sí que definitivamente las estadísticas por utilizar a la persona que está heredando... Sin embargo, yo juraría que te he dado resistencia y no estás heredando. Las estadísticas están cambiando de forma aleatoria cada vez que intento crear a la persona. ¿Por qué? A lo mejor solamente heredan un porcentaje para no utilizar esa especie de exploit raro. Ah, lástima. Pues mira, entonces te fusiono con raja, como se llame, y ya está. ¿Sabes? Por quitarme a Eligor de encima con el otro. Bueno, da igual. Persona interesante de rayos. Puedo ponerte un mejido. Puedo ponerte un kouga. De hecho, te voy a poner ambos. Aunque tú eres ligeramente más de fuerza. Un golpe herculio nunca sobra. Voy a ver que no aprendas ninguna habilidad tú por tu cuenta. Gran contraataque, eso es bueno, pero potenciar puños es mejor. Ah, y potenciar perforación. Alguien que tenía antes, tenía todas estas cosas... Para las personas físicas y tal. Y a Autotarucaja también lo quiero. Quedé por culacouga y a Mejido. A tomar por saco. Un golpe herculio guay. Hace mucho que no fallamos ninguna fusión. Soy Naga Raja. Ahora asentaré el poder de mi clan para ti. Calla, que eres un poco Aquaman. Revolución bueno. Ruptura de electricidad. Literalmente me da igual. O de dónde confusión habla. Vete a tu casa con estas cosas. Anular perforación. A ver. No son malas las habilidades de... Oye, pues mira, no te quitan con este tipo de ataque, pero... No nos va a hacer falta. No nos va a hacer falta. Vale, con esto no puedo fusionar más gente. Luego... No lo voy a hacer ahora. Porque voy a tener que dedicarme a... Sacar a personas del compendio que me haga falta todavía conseguir el corazoncito. Y será a eso lo que me dedique. Voy a farmear los corazoncitos. De las personas del compendio, aunque sea puedo mostrarlas. El caso es rellenar con más fusiones. O más compendio. Tengo unos cuantos huecos en el compendio que me gustaría rellenar. Pero bueno, por ahora no va mal la cosa. Si lo ponemos por nivel... No hay muchísimo hueco. Ni siquiera hay muchos corazones. Un corazón, dos... Dos huecos... Tres huecos... Vale, sí que hay algunos huecos que me gustaría rellenar. Pero si te fijas... No son tan alejados. Me han estado dando cartas de la reina Mab. De estas, la reina Mab. O sea que no son personas muy, muy, muy antiguas. Así que no va mal la cosa. De hecho no hay tantos corazones. Solo tengo dos corazones que subir. Ahora. Aquí ya hay unos cuantos... Esta zona de aquí... Creo que voy a tener que buscar cómo hacer las fusiones y dejarlo preparado para el próximo día. Puede o puede que no el próximo día empecemos con fusiones también. Solamente por rellenar por lo menos estos huecos hasta nivel 42. Aquí hay personas además que podrían venir bien para vínculos y esas movidas. Posiblemente. Pero bueno. Eso haremos. Quedaban por los corazones. Objetos que utilizar luego a la hora de fabricar herramientas, armas y armaduras en la tipa esta que tiene la voz de Yukari Antigua. Ya sabéis a quién me refiero. Yukari Antigua. Pues eso. Ahí. Y eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Lo dejamos por hoy. Mañana, Crash Bandicoot. La semana que viene, fusiones. Y eso es todo. Venga. Se acabó. Nos vemos el próximo día. Adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós.